Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar de la derrota del Equabrighton, pero ha vuelto a la titularidad tanto Moisés Caicedo como Pervir Estupiñán es lo más destacable de este partido, en un partido que en los últimos 5 minutos el Newcastle ha remontado. Así que el marcador engaña. Bienvenidos a Fútbol por el Mundo. Es bastante tarde aquí en Islandia, las 2 de la madrugada casi, pero por eso os tenéis que suscribir a este canal porque siempre sea la hora que sea, aquí estoy siguiendo a jugadores ecuatorianos, sobre todo a Moisés Caicedo, Estupiñán, así que dejaros un muy buen like, comentad con, bueno, ¿qué esperáis? Porque al final este partido me ha dejado, me deja una reflexión importante para la temporada del Brighton y porque Moisés Caicedo es imprescindible para este equipo y por eso encuentro más que normal que el Brighton lo intente, bueno, atar, encadenar al Amex Stadium de la forma que sea. Vamos a hablar de todo ello, ¿vale? Pero también os quiero decir, pues, que si queréis comprar camisetas de fútbol, lo hagáis en futbollufo.com con el código FXM. Tenéis un 8% de descuento y envían a todo el mundo con mi código, ¿vale? Y así también me ayudáis. También seguidme en todas mis redes sociales, haceros miembros del canal que estoy sorteando 3 camisetas entre los miembros, lo voy a sortear en 2 días. Así que no te quedan muchos días para hacerte miembro, aunque siempre te puedes hacer miembro para apoyar el canal. Y también deciros que si me seguís en mi canal secundario, que lo tenéis en la descripción, es Bernat por el mundo, y llego a mil suscriptores, os prometo que me voy a Ecuador este año. Lo prometo ahora mismo. Así que ya sabéis, iros todos ahí a mi canal secundario que tenéis en la descripción o incluso en el chat. En el chat lo dejaré como comentario fijado, ¿vale? Así que os lo pongo lo más fácil posible. Venga, señores, vamos a hablar un poquito del partido entre el Brighton y el Newcastle. El último partido de esta Summer Series de verano, la Premier League de verano, para que nos entendamos, donde al final el Brighton se va con dos derrotas y una victoria. Ganó al Brentford, perdió contra dos equipos en teoría más fuertes que él, que sería el Newcastle que está en Champions, y el Chelsea, pues que es un equipo en teoría con mejor equipo, mejor plantilla, aunque la temporada pasada no lo demostraron y por eso quieren fichar precisamente a Moisés Caicedo, para intentar mejorar esa plantilla y que haga lo que se espera de ella, y no como hicieron la temporada pasada. Esta es la alineación con la que ha salido el Brighton, que ha salido con Berbruggen en portería, el nuevo fichaje en la portería. Van Hecke y Belman, una defensa para mí bastante floja, pero que lo ha hecho bastante bien, y de hecho los problemas han llegado cuando los han cambiado. Estupiñán ha sido titular, como os decía, en el lateral izquierdo, y ha hecho un buen partido, sin sobresalir, pero bueno, ya van las acumulando. En el partido anterior jugó los últimos 20-30 minutos, y hoy ya los primeros 60. Eso significa que va a ser titular. El siguiente partido es contra el Rayo Vallecano, equipo de Madrid, equipo de la Liga Española. Y veremos también el partido aquí. Gross por el lateral diestro, que se incorpora mucho arriba, ya sabéis que es muy polivalente. Y en el medio campo, tal como vemos aquí, Dahoud en la posición de Moisés Caicedo la temporada pasada, y Caicedo en la posición de McAllister la temporada pasada. Es decir, como pivote por la derecha, en vez de por la izquierda, como está más acostumbrado. Y ahí a combinar con su compatriota, pues Estupiñán. Eso lo hemos visto pocas veces hoy, aunque algunas veces sí. Y Dahoud también ha dado buena impresión. Mi toma, una vez más, ha sido el factor desequilibrante, aunque menos desequilibrante que la temporada pasada. Aún tiene que recuperar esa chispa que perdió al final de la temporada pasada, aún la tiene que recuperar el japonés. Aunque ha sido al final el que ha dado la asistencia a Welbeck solo empezar la segunda parte, pues desbordando, ¿no? Tirándosela un poco larga. Centra el portero Poe, la toca un poquito, se la desvía al despeje que iba a hacer su defensor. Y le acaba llegando el balón a Welbeck, que solo lo tenía que empujar. Ese fue el primer gol. El dominio yo creo que ha sido bastante claro del Brighton durante casi todo el partido. Hasta que han empezado a hacer los cambios. En el minuto 60 han empezado a ir a Estupiñán, Mitoma, La Lana, Welbeck, Buonanote, Moisés Caicedo, Gross, Dahoud. Al final todos se han ido descansando. Y los que han entrado en la segunda parte han dejado muchas dudas. Sobre todo el jugador 36, Turns, el galés. Hoy ha quedado muy señalado, sintiéndolo mucho. Pero los dos goles son culpa suya. El primero, en el minuto, si lo miramos aquí, los dos han sido gol de... De... ha entrado aquí de Anderson, del escocés. Han marcado los dos goles gracias a dos errores de Turns. ¿Vale? ¿Cómo ha sido el primer gol? Pues un centro desde la derecha en la banda, digamos, de Estupiñán. El lateral izquierdo ahí. El lateral diestro del Newcastle pone un centro que era, en teoría, súper fácil para despejar para Turns. O Ayari, que venía de cara. O sea, digamos, Ayari está mirando al portero y Turns está, digamos, mirando el campo. Es de primero de fútbol, creo yo, que siempre tiene prioridad el que va de cara al juego. Con lo cual, Turns tenía que hacer dos pasos e intentar despejar ese balón. Pero los dos han quedado así, como diciéndole al otro, como haría la Mi... Bueno, no sé cómo se llama, el TikToker ese de color italiano que siempre hace así. Pues los dos han quedado así, como en plan, besa por el balón, besa por el balón, no va nadie. Entonces la coge el del Newcastle que chuta, pero la tapa el jugador Turns. Pero el rechace no la sabe despejar tampoco bien y se le acaba dando el jugador a Anderson, que acaba marcando el 1-1. Y después, en los últimos minutos, una contra también del Newcastle. Le pillan la espalda a Turns, que vuelve a ser lento y un poquito peca ahí de inexperiencia, seguramente. Y Anderson le gana la espalda y marca el 1-2, que sería ya el definitivo. A ver, entonces, ¿por qué os decía yo que me preocupa lo que hemos visto? Porque se demuestra que el Brighton tiene una muy buena primera línea, un primer once titular. Pero como ya vimos la temporada pasada, no tiene fondo de plantilla. ¿Y por qué es mucho más importante esa temporada? Porque vas a jugar la Europa League, porque estás en tres competiciones, bueno, cuatro en la Premier League, porque hay dos copas, ¿no? Entonces es primordial tener una plantilla B que en partidos más flojos te rindan igual. Y ya vemos cómo, por ejemplo, cuando haces algunos cambios, el equipo no rinde igual. Yo creo que no se está reforzando mal, pero veremos. Veremos si al final acaban dando la talla o no. Ya se verá eso. Pero, bueno, te deja un poquito preocupado lo que hemos visto al final. Supongo que Thorns, este jugador, pues no tendrá muchas más oportunidades sintiéndolo mucho. Pero no creo que De Servi haya quedado mucho, muy contento con este rendimiento. Aunque, bueno, al final es un partido. No hay que sacrificar por un partido, porque quizás el chaval, pues yo qué sé, estaba nervioso. Salió ayer de fiesta y no estaba concentrado. Mil cosas y hoy no ha tenido el partido. O a veces tienes mala suerte y mira, dos acciones, pam, y a las dos te pillan mal colocado, te pillan a contrapié, etcétera, etcétera. Ya veremos en otras ocasiones Thorns, pero la primera impresión no ha sido buena. A eso no hay que engañarse. Aquí os dejo un poquito las ocasiones. 60% de posesión para el Brighton, 19 disparos, 5 a portería. Es lo que os quería decir. Aunque ha dominado el Brighton, tampoco ha tenido muchas ocasiones claras, hay que decirlo. 40% del Newcastle, 14 disparos y 7 a portería. Ha hecho más disparos a portería incluso el equipo visitante, en este sentido. Así que, bueno, el resumen simplemente sería... El Equabryton ha vuelto a ser titular, es tu piñánimo si es Caicedo. La noticia de hoy era que el Chelsea haría otra oferta, pero que el Brighton solo, solo aceptará si llegan a esos 100 millones de libras, que es una pasta, pero que ya hemos visto que, bueno, si Declan Rice vale 100 millones, Caicedo también. Es lo que considera el Brighton. Y si nadie lo paga, pues se queda en el Brighton y ahí sale ganando el Brighton. Yo entiendo totalmente que se lo quieran quedar. Es un poco putada para el jugador, que obviamente quiere llegar a un equipo mejor, porque al final el Chelsea, en la temporada que viene, no estará mejor que el Brighton, pero quizás se puede centrar y entrar directamente en Champions. Y, por ejemplo, Brighton jugando esas tres competiciones y eso, me sorprendería, ojalá que me equivoque, que se clasifique para Europa otra vez. Sobre todo por la competencia que hay en la Premier League, ¿no? O sea, ¿crees que vamos a ver otra temporada mala del Chelsea así? Incluso del Liverpool. El Newcastle seguirá ahí arriba. El Aston Villa también. El West Ham. No sé, veremos. Veremos cómo va la Premier League esa temporada. La seguiremos toda aquí en Fútbol por el Mundo. Así que no olvides activar las notificaciones y suscribirte si no estás suscrito. Dejarte un muy buen like, seguirme, como os decía, en mi canal secundario Bernal por el Mundo para que me vaya de viaje a Ecuador. Haceros miembros del canal para entrar en un sorteo y, sobre todo, apoyar el canal. Y si quieres comprar camisetas, hazlo en futbolufo.com con el código FXM. La temporada, la pretemporada va acabando, va acabando. Y está a puntito de empezar el fútbol de verdad. Así que, venga, buenas noches. Adiós, felas. Adiós. Adiós. CC por Antarctica Films Argentina